Hola, amantes del fútbol. En este reto debes adivinar lo que va a suceder en una jugada específica, pero antes no olvides suscribirte al canal y darle like. Muy bien, vamos a empezar. Ronda número 1. ¿Qué sucederá después de esta jugada violenta de Marcelo? Marcelo recibirá una tarjeta amarilla, una tarjeta roja o otra opción. ¡Vamos! Correcto. Si dijiste opción B, recibe tarjeta roja. Observa el video con atención para ver qué sucederá. ¿Qué crees que ocurrirá en esta jugada? ¿Opción A, B, C o opción D? Alternativa D. Resbala y cae al suelo. ¿Qué hará este jugador después de marcar el gol? ¿Celebrará con el equipo? ¿Se quitará la camiseta? ¿Bailará o caerá en un agujero negro? Sí, él caerá en un agujero negro. Ronda número 4. Analiza el video y dime qué sucederá en esta jugada. Opción A. ¿Aparece un hombre enfadado? Opción B. ¿Una rata invade el estadio? Todavía tenemos las opciones C y D. Es la opción D. Él resbaló y cayó. ¡Vamos! Adivina qué va a pasar en esta jugada. Opción A, B, C o D. ¿Cuál es la correcta? Acertaste si dijiste opción A. El portero hizo una gran parada. Después de recibir una buena asistencia, ¿qué va a hacer este jugador? Elige una de estas opciones. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo es posible fallar de esta manera? Lionel Messi tiene el balón. ¿Puedes adivinar qué va a hacer? Elige una alternativa. ¿Será que Messi va a simular una falta? Es la opción B. ¿Puedes adivinar qué va a pasar aquí? Tienes cuatro opciones. Sí, es la opción D. Vamos a adivinar qué va a pasar en esta jugada del Manchester City. Opción A. ¿El portero realiza una gran parada o prefieres las otras opciones? Sí, el portero realiza una excelente defensa. Ahora con Cristiano Ronaldo. ¿Qué crees que va a suceder en esta jugada? CR7 marcará un gol de chilena. Una oveja invadirá el estadio. ¿Cuál es tu elección? Correcto si dijiste opción D. Un gran golazo de chilena. Ronda número 11. ¿Qué va a pasar después de este pase de Salah? Sí, él marca un hermoso gol de taquito. Aquí tenemos a Ronaldinho. ¿Qué crees que va a suceder en esta jugada? Ronaldinho marcará un gol de falta. ¿Un perro invadirá el estadio? ¿O tal vez otra opción? La alternativa A es la correcta. Ronaldinho marca un hermoso gol de falta. ¿Puedes adivinar qué va a pasar en esta jugada? ¿Cuál es la alternativa correcta? La opción D es la correcta. Él marca un gran golazo. Ronda número 14. ¿Puedes adivinar qué va a hacer Ibrahimović en esta jugada? Elige una de estas cuatro opciones. Exactamente, él marca un hermoso gol de chilena. Adivina qué va a pasar. La opción correcta es la A. Ronda número 16. Adivina qué va a pasar en este lance. Un niño realiza una linda defensa. Un niño comienza a correr. O tal vez, otra opción. Las alternativas A y B son correctas. En esta jugada, ¿qué va a pasar con Neymar? Sí, es la opción B. Neymar cae y llora. Adivina qué va a hacer Luis Suárez en este lance. Correcto si elegiste la opción B. Luis Suárez mordió amargamente al jugador italiano Ciellini. Ronda número 19. Adivina qué va a pasar. Opción A. Él se queda viendo pasar la pelota. Opción B. El portero recibe un gol. ¿O prefieres otras opciones? Opción D. El defensa saca la pelota en la línea de gol. Adivina qué va a pasar después de este disparo con rabia. Correcto si elegiste la opción C. Sé que estaba difícil, pero cuéntanos aquí en los comentarios cuántas adivinaste.